Hola, mi nombre es Natalia Labriano y tengo 18 años. Hola, soy Coralice Labriano y tengo 16 años. Y ambas pertenecemos a la Academia MC Model Creators. Cuando modelo yo me siento segura porque siento que estoy en mi zona de confort. En mi caso es algo que siempre me ha motivado a hacerlo y siempre me ha gustado desde pequeña. Lo que nos diferencia como modelo es que siempre tratamos de vestirnos bien, no importa a que lugar vamos. Si, eso es bien importante porque uno nunca sabe a quien se va a encontrar. Nuestra modelo favorita es Taylor Hill, en mi caso porque ella se ve como una modelo bien entretenida y siempre se está disfrutando sus pasarelas y sus shootings. Y en mi caso yo diría que es porque desde tan pequeña ella ha podido lograr todos sus sueños, no importa que tan grandes sean. Gracias por ver el video.